... ...esto es una uva que se llama uva de mesa... ...la guardamos ahora para cuestión de ir aguantando aquí y comerla... ...en un mes, dos, tres, hasta que se acabe... ...que puedan tener 150 uvas por ahí... ...es uno de los más pequeños este año... ...pero he cogido años de 5 kilos y más... ...aquí lo robimos esto... ...que esto es de fresa... ...ya veis que estos racimos son muy pequeñitos... ...pero dan muchísimo... ...un sabor es a fresa... ...coméis una uva de esta es como si estuvieras comiendo fresa... ...esta variedad se encuentra muy poca... ...por aquí hay muy pocas personas que las tienen... ...y ya os digo, es una variedad muy rica... ...venía de un incendio y un señor que las probé... ...me gustaron y... ...digo voy a plantar a ver qué tal se da esta parra aquí... ...y sí, se ha dado muy bien, fabulosa... ...del primer año, recogí la finca, la asembré aquí... ...y como veis parece en cereza... ...porque según la veis parece una cereza... ...pero ya os digo, es una uva... ...es una uva muy blandita... ...yo he tenido compañeros en trabajo mismamente... ...llevársela, decir... ...oye que vaya a comer una uva de fresa... ...pa, tú te estás riendo de mí... ...que no, que no, que yo no la pruebo... ...pruébala tú primero... ...que eso no sé lo que es... ...que esa uva no la conozco, no sé lo que es... ...y después que las prueban... ...oye, dame más uva... ...uva de mesa, es normal... ...su sabor muy normal... ...y después tenemos esta... ...esto es fresa... ...es como si coger una fresa de la tierra... ...casi un 80 o 90% a fresa... ...esta uva me gusta mucho más en la comida... ...que la de fresa, porque la de fresa a ser más dulce... ...yo no soy de dulce en casa... ...pero después aquí en el campo me gusta esta... ...más que la verde... ...embargo a mi familia, mujeres y cosas... ...niños, pues les suele gustar esta uva más... ...por ser más dulce... ...con sabor a fresa, suele gustarles más que la... ...que la verde.